La tenente de alcalde, delegada de Cultura, Dolores Marchena, ha recibido en el Palacio de los Gobernadores a los intelectuales argentinos Guillermo Pilia y Carlos Santos, acompañados por el escritor de flamenco sanroqueño, Juan Carlos Muñoz. Se da la circunstancia de que Guillermo Pilia se ha desplazado desde Argentina para proceder a su ingreso en la Academia de las Buenas Letras de la Universidad de Granada, acto que se va a llevar a cabo en unos días y que lo convertirá en el único latinoamericano en pertenecer a dicha academia. La Edir hizo entrega a Guillermo Pilia de un lote de libros sobre San Roque destinados a la Universidad de La Plata, mientras que Pilia hizo entrega de un libro sobre la presencia andaluza en Argentina. Pilia tiene relación de amistad con el sanroqueño Juan Carlos Muñoz, que le hizo llegar en el pasado todos los libros que ha editado para que estuvieran en la biblioteca de la Universidad Argentina. Guillermo Pilia agradeció la hospitalidad recibida. Explicó que la universidad cuenta con un aula de flamenco con el nombre de Manuel de Falla, que nombró hace unos años a Juan Carlos Muñoz como catedrático correspondiente en San Roque, aunque su corresponsalía se extiende a otras partes de Andalucía. Pero también un viaje que tiene otras aristas culturales y que me ha permitido también, de la mano de mi amigo Carlos Santos Valle, me ha permitido conocer lo que es prácticamente casi toda la provincia de Cádiz. En principio la serranía de Cádiz, que me ha parecido hermosísima, muchísimos lugares que yo no conocía. Bueno, y ahora está esta otra región, ¿no? Así que muy agradecido a todos ustedes y lo dejo a mi amigo y compañero y colega Carlos Santos Valle para que redondee un poco estas palabras. Realmente, bueno, estamos muy, muy, muy gratificados por todos los recibimientos que está teniendo Guillermo. Hemos hecho una gira de la turística y también algo de una gira institucional, donde realmente Guillermo ha recibido de primera mano felicitaciones en el Palacio de San Telmo. Ha sido recibido por el Secretario General de Acción Exterior de la Junta de Andalucía. Han intercambiado algunos libros y, bueno, apreciaciones de ida y vuelta de lo que han sido los andaluces de un lado y del otro. Así que, bueno, te quería agradecer esta deferencia. Yo sé que estás muy complicada en tiempos, también como concejala de cultura, te demanda y te insume mucho tiempo tu función. Pero, bueno, haber tenido la deferencia de acercarte a recibirnos nos pone mucho, muy de orgullo y te lo agradezco muchísimo. Le guardé en febrero, publiqué mi poemario de Granainas y se lo he firmado para la universidad para que se lo lleve. Ah, bueno, muchas gracias. Para que lo tenga casi mi obra completa que está allí en la universidad. Y esta obra no ha visto la luz todavía. Se presenta el día 9, dedicado a los fondangos de Huelva. Pero he sacado un ejemplar para que tú lo lleves también para Argentina. Muchas gracias. Machena destacó el amplio bagaje en el mundo del flamenco y sus letras que atesoran Guillermo Pilía, Carlos Santos y Juan Carlos Muñoz. Pero les decía que estoy muy bien acompañada porque en la jornada de hoy también tengo la satisfacción en nombre del Ilustre Ayuntamiento de San Roque le dan también la bienvenida tanto el equipo de gobierno como el propio alcalde de la ciudad. A Guillermo Pilía y también a Carlos Santos, todo un referente ambos en el mundo de la cultura y también especialmente del flamenco en Argentina, pero también con grandes lazos que unen ambos pueblos, por así llamarlo, pues también me comentaban anteriormente que con ese consejo dedicado también por parte de la Junta de Andalucía, pues a recibir, como no, a nuestros hermanos en Andalucía. Así que bienvenidos Guillermo y Carlos. Un placer, un placer. La verdad que quiero trasladar a los ciudadanos y ciudadanas de San Roque y por supuesto también del resto de la comarca del campo de Gibraltar, pues los referentes que hoy me acompañan en esta mesa, sin duda con un amplio bagaje. Veo también en cuanto al currículum que les acompaña en el caso de Guillermo, miembro de la Universidad de La Plata, también miembro de la Academia de Bellas Artes, no sé si en breve me habían comentado o ya lo es. No, ya soy miembro de la Universidad de La Catedra Libre de la Cultura Andaluza en La Plata y sin duda con un amplio currículum que viene a demostrar que Juan Carlos Muñoz sin duda es un buen embajador, uniéndose en este caso tanto con Carlos como con Guillermo. Así que nuestra bienvenida a la ciudad de San Roque, sé que en la jornada de hoy han tenido también la oportunidad para conocer el atractivo cultural y patrimonial de nuestra ciudad y sin duda mi agradecimiento, mi reconocimiento y recibidos en esta que es vuestra casa para lo que necesitéis, aquí nos tenéis. Pilia es miembro de la Universidad de La Plata y de la Academia de Bellas Artes de Granada y Carlos Santos es vicerector de la Catedra de la Cultura Andaluza en la Universidad Libre de La Plata. En 2015, Carlos Alfredo Santos Valle, cuya madre era de Argo Donales, hizo entrega a Juan Carlos Muñoz del diploma acreditativo de catedrático correspondiente en la Catedra Libre de Cultura Andaluza de la Universidad de La Plata. Los visitantes argentinos realizaron también una visita a los atractivos turísticos y culturales de San Roque.